Mañana, mañana y mañana avanzan en pequeños pasos de día en día hasta la última sílaba de este tiempo registrado. Y todos nuestros ayeres han alumbrado a los locos el camino del adiós. Extínguete, extínguete, extínguete fugaz antorcha. La vida no es más que una pobre sombra que pasa. Un pobre cómico que se pabonea y agita una hora sobre la escena y después nos le oye más. ¿Qué haces escuchando teatro? Mejor, en noviembre, a ver teatro. Invita Universidad Surcolombiana, Corporación Cultural al Arte.